adelantadas por el batallón fluvial de infantería de marina número 32 que está a cargo del mayor John Alexander Hernández Trujillo como comandante encargado sobre las diferentes acciones adelantadas en su jurisdicción durante la semana santa. Mayor Alexander Hernández, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Muy buenos días, Harley, un saludo especial para usted y su meta de trabajo, toda su respetada audiencia. Claro que sí, durante la semana santa el batallón fluvial de infantería de marina número 32 con sus unidades desplegadas en el río, pues también estuvo muy atento al tema de seguridad y la navegación sobre el río Guaviares y los afluentes acá en esta importante región del país. Sí, Mayor, se presentaron algunas dificultades en el transcurso de la celebración de esta semana, ¿cómo estuvo todo por allí, por esos recorridos que ustedes realizan o realizaron? Bueno, Harley, claro que sí, nosotros durante la semana santa tuvimos un sistema, un dispositivo de seguridad el cual nosotros denominamos plan acorazado y nosotros lo realizamos de manera conjunta con unidades de ejército, coordinada con unidades de policía nacional y con las instituciones como la inspección pluvial y pues el parte satisfactoria, gracias a Dios, no tuvimos ningún error o accidente sobre el río y pues mediante nuestros controles pluviales y verificaciones de embarcaciones pudimos garantizar a todo el personal de turistas y propios una navegación segura sobre los diferentes sectores que vienen principalmente hacia el sector de la Laguna del Nare, donde vienen a visitar estas tierras que tienen muchos atractivos turísticos y pues nosotros estamos ahí siempre dispuestos a garantizar la seguridad de todo el personal acá en la región. Muy bien, ¿cómo estuvo por allí o de qué manera se hicieron esos recorridos? ¿Qué estrategias se tomaron ustedes para hacer esos recorridos en esas afluentes por el río Guayabero, por el río Ariar y posteriormente por el río Guaviare cumpliendo pues con esa garantía de la seguridad para las comunidades que se desplazan por estas vías pluviales? Claro que sí, nosotros dentro del esquema de seguridad tenemos unas unidades pluviales donde hacemos nuestros patrullajes pluviales y nuestros puntos de control, esta sí fue una tarea ardua que hemos venido realizando con respecto pluviales y con Policía Nacional frente al tema de la navegación, principalmente pues al personal que es propio de la región, donde se les verifica que cumplan con las normas de seguridad durante el tránsito más importante que lo puede hacer con el chaleco y pues que estén registradas en la inspección pluvial, que esto nos garantiza pues primero que tengan una muy buena navegación sobre el río, que garanticen en caso de algún siniestro pues que nosotros podamos llegar a socorrerlos y darles esta ayuda y pues obviamente con estos controles y estas presencias que hemos realizado sobre estos puntos, garantizamos que la población pueda transitar de manera segura. Sí, exactamente, no se tuvo presencia de grupos al margen de la ley durante esta Semana Santa, pues allí por esos recorridos que ustedes realizaron en los ríos. Durante el esquema de seguridad no se presentaron y pues la población tampoco nos reportó presencia de grupos al margen de la ley, por el contrario tuvimos un esquema de seguridad conjunto con unidades de ejército, principalmente sobre la ribera, sobre el sector ahí de lugares turísticos y pues obviamente con nuestra presencia pudimos garantizar que el personal de turistas tuvieran llegar a estos lugares pues que son un atractivo y una ventana para el guaveare y qué mejor que poder apoyar con la seguridad para el desarrollo de esta región. Bueno, muy bien, es el mayor, es el mayor John Alexander Trujillo, Hernández Trujillo, comandante encargado del batallón de infantería, de fluvial de infantería número 32, aquí en el departamento del guaviare pues dándonos a conocer pues esa información sobre las distintas acciones adelantadas por esta unidad militar en desarrollo de la Semana Santa. Pues importante, mayor que haya habido buen comportamiento en el departamento del guaviare pues ya la Semana Santa finalizó, pero eso no quiere decir que ustedes también finalizan ahí toda esa tarea que vienen haciendo. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que se hacen a la población y en estos momentos cuando la tendencia es a aumentar el cauce de los ríos? Claro que sí, Harley, precisamente te iba a comentar, ya hemos tenido lluvias asintestantes en las partes altas del río Guayabero y del río Ariari, lo que nos incluye de manera positiva para nosotros, comunidades pluviales, para iniciar la navegación hacia los sectores donde, por limitaciones del nivel del río, no podíamos llegar y pues obviamente las recomendaciones a todo el personal que transita sobre estos ríos es que cumplamos la normatividad pluvial, que verifiquemos que nuestras embarcaciones estén registradas en la inspección pluvial, que utilicemos los chalecos, que utilicemos que antes de zarpar verifiquemos que no llevemos mucho peso en las embarcaciones y que verifiquemos que los motores que vamos a utilizar, pues obviamente cumplen con el requerimiento mínimo para poder realizar este tránsito sin ningún inconveniente. Recordemos, Harley, que a fecha del año pasado ya teníamos en esta ocasión el tema de prácticamente dos ahogamientos reportados, donde nosotros hicimos búsqueda y recibimos a llegar los cuerpos sin vida, pero pues también es conciencia de la población civil de que el río, principalmente ahora que está subiendo, debemos tener mucho control en el tema de los paseos, las visitas y que realicen al río, pues para no tener que sufrir este tema de ahogamientos, porque pues realmente gracias a Dios este año hemos tenido esta situación, pero pues en gran parte es por la medida de prevención, de capacitación y de pedagogía que se le ha dado a la población civil de manera conjunta y coordinada con policía y con la inspección pluvial. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Mayor Alexander por esa información que usted nos brinda a esta hora de la mañana con relación pues a las diferentes operaciones adelantadas durante la Semana Santa por el río Guaviare y sus principales afluentes como el río Ariare y el río Guayabero. Muchas gracias, que tenga usted buen día. Gracias, Arles y Ramírez, queremos a que en San José de Guayabero a colaborar y pues obviamente a brindarle todo el tema de seguridad durante la navegación a todo el personal de turistas y propios y pues continuamos en nuestras labores acá de seguridad y control sobre el río. Muchas gracias y un feliz día, Arles.